Justo en momentos en que el intenso calor, producto del venano, aumenta la necesidad de utilizar más energía eléctrica, incrementando así el consumo y con ello el costo de la tarifa, parte de la población dice estar cansada de pagar más por los apagones que por el propio servicio de la energía, cuyo costo subirá en un 9% a partir de este viernes. Jessica Soriano nos amplía. Echando en un jarrito ahí todos los días 50 pesos, para cuando llegue el pago de la luz tener con que ir a apagarlo. Si no, vienen y se la cortan aún. Esa es la manera en que la señora Lucía de la Rosa dice ingeniársela, para poder pagar la energía con lo poco que se gana vendiendo café en una pequeña mesa en la galería de su residencia. Estamos dispuestos a que vengan y quiten sus alambres y quedarnos a locuro, al usarnos con vela, porque yo misma no puedo pagar más. Al mostrar una comparación de las facturas de la electricidad de mayo y junio, es decir, tan solo un mes de diferencia. En salones de belleza, colmados, otros pequeños negocios y residencias en general, se observa que hay casos en los que pasaron de pagar poco más de 3.600 pesos a más de 5.000 pesos. No tengo tantas cosas, sino los básicos que tiene una persona pobre. Yo no puedo pagar esa cantidad. Esta factura tan alta, fuerza mucho a uno con todo. Entonces los apagones son de 7 y 8 horas. Lo que consideran peor para sus bolsillos, y por ende para su economía, esos y otros entrevistados, es que el aumento de la energía eléctrica no se detiene y este mes deberán de pagar hasta 140 pesos más, principalmente los hogares que consuman hasta 300 kilovatios hora por mes. Está robándole a uno los cuartos porque ya lo han aumentado como cuatro veces, Lalo. Que ayer, por ejemplo, el día entero no hubo luz, y se nos están dañando todas las cosas que compramos, lo poco que podemos comprar con el alza que hay en todo, no solamente en la luz. Pese a las quejas de la población, la superintendencia de electricidad indicó que el aumento debió de ser mayor, tomando en cuenta los precios vigentes de los combustibles. Jessica Soriara, Noticias S&N. Residentes de la comunidad de Limón de Samaná protestaron este jueves en contra de los incrementos de la tarifa energética. Una comisión del grupo multisectorial de Limón hizo un llamado al presidente Abinader para que las autoridades busquen alternativas para detener las alzas en la factura de electricidad. Según el corresponsal Freddy Aquino, los manifestantes también reclaman la terminación del Liceo Juana Vicenta y el acceso a la playa.